El soleo mi visplenderá, el cuoreo mi viscanterá, que dedicaré a ti miles sentiencios, que confiaré a ti, tú y mi amor. El soleo mi visplenderá, mi mundo mi visplenderá, un canto de amor, el que tú usarás conmigo. Siempre conmigo, tú te oposo soñar, tú te oposo esperar, del momento que tú se comer. El soleo mi visplenderá, mi mundo mi visplenderá, sentirás, un canto de amor, el que tú usarás conmigo. Comé, siempre comé, comé, siempre comé, solo comé.